Can you stay up for the weekend, I'm playing God from looking too old, can you find all that you stand for, has been replaced with mountains of gold, you can untrain your sin... Hola, les presento el nuevo producto de las siendas de Breed Trash, entre ellos tenemos gran variedad como carteras, bolsos, monederos y están ayudando a salvar el mundo. Sus diseños se utilizan materiales que van directo a la basura, como bolsas, entre otras cosas.